Hola, soy María Camila Salazar y les doy la bienvenida a Estilo Medellín. Moda del Barrio es uno de los proyectos de la Alcaldía de Medellín y vamos a conocer uno de sus tantos emprendimientos. Mi nombre es Mayra Prada y somos Rezagos Literal. La verdad es que este emprendimiento tiene una historia muy bonita y es que mi mamá toda la vida ha sido modista y empezó a crear productos a partir de retazos textiles. Esos que las empresas, grandes empresas, dejan en sus grandes cortes. Nosotros los utilizamos y hacemos estas hermosas creaciones. Estas faldas, la mayoría son hechas de retazos, entonces por eso se llama literalmente Rezagos, que son los rezagos que dejan otros. Y estamos tratando de hacer que la falda también sea algo que tú puedas usar en cualquier momento de tu vida, para ir a la playa, para estar con amigas, para ir al cine, para ir al centro comercial. Entonces nuestras faldas son muy cómodas, tienen resorte y tienen bolsillos. Los diseños estamos pendientes de lo que hay en tendencia, pero también como es hecha de retazos, entonces algunos tienen algunas modificaciones por el tema de la forma del retazo, entonces mi mamá dice que los retazos le hablan y que le dicen esta falda tiene que ser así porque este retazo es de esta manera, entonces así es como más o menos ella diseña. El estilo de la marca es el que la mujer le quiera poner, ¿cierto? Nosotros queremos que puedan utilizar una falda en cualquier momento de su vida, entonces tenemos faldas que las combinamos con tenis, con sandalias o con tacones para algo más formal y te sirve para cualquier momento de tu vida. A mí personalmente me encantan las faldas, más estas que son como de colores, con estampados y que representan todo este estilo tropical de nuestra ciudad y que aparte nos hace sentir como cómodas, muy libres. Ahora vamos con Santiago Jaramillo, bienvenido. Hola Cami, muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por estar acá. Santiago, cuéntanos cómo iniciaste en todo este medio de la actuación. Bueno, la verdad es que comencé en Elite Models de la mano del actor Camilo Trujillo, quien ha estado en todo este proceso acompañándome, abriéndome las puertas en el medio. Santiago, ahora cuéntanos, en el medio del modelaje, ¿cómo lo asocias con el medio de la actuación? Bueno, el modelaje es más que un cuerpo, más que un rostro, creo que uno tiene que ser muy íntegro y en cuanto a la actuación y en cuanto a todo, creo que es un complemento para el modelaje. Hace poco gané acá en Medellín el Chico Elite para representar el próximo año en Cartagena a nuestra ciudad. Santiago, ahora cuéntanos, ¿por cuál de los dos te vas? ¿Modelaje o actuación? Creo que es una decisión difícil, pero no me gustaría separar a ninguno de los dos, creo que van de la mano. Santi, háblanos de tus redes sociales, ¿cómo las manejas o qué tipo de contenido te gusta subir? Hago contenido de comedia, me gusta hacer las historias, digamos, de cosas que pasan y que se identifican mucho las personas y de que uno no puede frustrarse o decir que no puede lograr algo, sino que verle todo, una sonrisa, sacar un chiste, sacar todo como para alegrar los días. En tu Instagram dices, ante todo la sonrisa, ¿qué es eso que te hace sonreír? Ante todo la sonrisa es que, como te decía, no hay ningún problema, no hay ninguna circunstancia que nos lleve a sentirnos tristes, sino que todo, todo es ante toda la sonrisa. Santi, además de redes sociales, ¿qué más te apasiona? Bueno, soy muy apasionado por cumplir mis sueños, creo que es la idea de ir más allá con los proyectos, aunque no soy una persona soñadora como tal, sino más bien de proyectos, entonces digo, voy a hacer algo y lo tengo que hacer. Te hemos visto también con bicicletas, ¿te gusta el deporte? Sí, demasiado, en mi juventud practiqué bicicross y me salí en ese tiempo por recursos económicos, no me he dado. Bueno, Santi, muchas gracias por estar aquí en Estilo Medellín, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!